¿Por qué hablas tan mal de él? ¿Por qué te dices que tiene una cara quién sabe de qué? ¿Por qué le estás constantemente mandando mensajes? Tiene nariz de chile morrón. Tiene nariz de chile morrón, imagínate. Pero sabes qué, yo tengo una manera de resolver los problemas. Por favor. ¿Qué pasó? Y no es en la Coliseo. Es aquí, en el programa. Y es esto. No, no. ¡Ándele! El Espejo. ¡Ay, no es cierto! ¡Ando Show, señoras y señores! ¡Buenas noches! Bienvenido. Buenas noches, gracias, mija. Esta es su casa. ¿Se fijan? ¿Se fijan? No me saludó. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Perdóname, ya sabes. No, perdóname. No seas indespecuoso. Soy tu hermano mayor, baboso. Bueno, te vi hace rato y te saludé atrás de cámaras. Atrás de cámaras. ¿A qué? ¿Atrás de cámaras? Siéntense, por favor. Se fijan, señor Chabón. Nada más para que vean cómo empieza el programa. Ya, relaj. Este es tu casaldo. ¡Lumas! ¿Te parece a Clavillazo? No, pues es que te burlas de mí cuando haces show. Mira, cuando yo hago show digo que no eres mi hermano, pero sí eres mi hermano. Porque mucha gente dice, ¿por qué no te parece, Leo? ¿Por qué? Porque a mamá se le ha hecho un gorila. O el papá de Lupe Esparza. ¡Ah! ¡A dudo! ¡Olgalo la changa, que en paz descanse! No, fíjense, fíjense hasta dónde llega. No más lo que es. ¿Qué no te acuerdas? Yo soy mayor que tú. ¿Cuántos años? Hiciste el comentario de que hicimos la primera comunión. Yo me acuerdo que, me acuerdo que el padre Gasca. Llévatelo, pero para allá, padre. Me acuerdo que el padre Gasca, ahí fue en la iglesia de Nuestra Señora del Consuelo. Hicimos la primera comunión y a Conan lo levantaron de la oreja, ¿eh? Porque dijo, por mi culpa, y le decía a Conan así, por mi culpa, paz, y por mi culpa, padre. Se empezaba a pegar. Vino el padre, lo levantó de la oreja. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas? Claro que me acuerdo. Oye, pero deja, yo lo tengo en modo avión. Aquí está la primera fotografía. A ver. Espérame, espérame. Aquí está donde hicimos la primera comunión. ¿Dónde? Aldo Show y Conan Big. Aquí estoy yo. Bueno, no ocupo decir quién soy. Y ahí está la cara de estúpido, Aldo. ¿Para qué? Pelo negro porque se lo fregó un mariachi a mi mamá. Ándale. O que calle para sí. Ándale, pelo negro. Yo pelo güerito, yo soy fino. ¡Ah! Por favor, por favor, por favor, ándale. Ya, ya. Ándale, cabrón, ándale, ándale. Siéntate, siéntate. Ya sabes que sí te quiero, hombre. Siéntate. No más que lo que quieras aclarar, lo aclaramos aquí. De una vez. No, pues vamos a aclarar. ¿Por qué no fuiste tan contento? Un momento, un momento, un momento. Este ejercicio se llama el espejo. A ver. Aldo, Aldo. Estás frente a tu hermano. Claro. Vas a voltear solamente a sus ojos. Sus ojos. Fijamente. Fijamente. A sus ojos. A sus ojos. Y le vas a decir qué es lo que te disgusta de él. Qué disgusta de él. Quiero que seas muy sincero. Muy sincero. ¿Qué te disgusta de tu hermano? Tu hermano. Luego, tú le vas a responder a él qué es lo que más te... La verdad, la verdad. Ahí que te valga más. Luego, 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 en la segunda etapa, le vas a decir lo que más te agrada de tu hermano. Pero primero vamos... Te puedo decir mejor lo que más me agrada. Vamos a llegar a eso. Pero necesito que, primero... Bueno, lo malo. Primero lo malo. ¿Qué es lo que te disgusta? Conan, voy a empezar contigo. Voy a empezar contigo. ¿Qué es lo que más te disgusta de tu hermano Aldo Show? Estamos en el espejo. Estamos volteando a sus ojos, por favor. Me disgusta, carnal, y lo voy a decir aquí, nunca te lo he dicho. Dilo, dilo. Pero miren, todavía otra fotografía, donde estamos toda la familia. Ahí está. Mi padre... ¿Cuál es? Mi padre está Jorge, está Aldo, estoy yo, bien paradito, está el chueco de mono, mi carnal René y Héctor. Y todavía faltan otros ocho más. Somos once hombres y dos mujeres, ¿cierto o no es cierto? Correcto. Adelante. Lo que no me gusta de ti, Aldo, nunca te lo he dicho. A los ojos, a ver, dime. Mucha gente, el por qué crees tú que mucha gente te dice, oye, en realidad eres hermano de Conan. Y mucha gente te pregunta cómo a mí me lo hacen, ¿sí o no? ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque tú tienes un gran error. A ver, ¿cuál es el error? Si tú tienes un hermano que es polémico, que soy yo, que lleno las arenas donde yo me presento. ¿Es cierto o no es cierto? Haces tu show y comedias en centros grandes y nunca me invitas. Entonces digo yo, ¿por qué algo tan menso? ¿Por qué no me invitas? Pues para que tengas más gente. ¿Cuándo me invitaste con boleto ahí en la lucha libre? Te quiero que me digas cuándo. ¿Con boleto? ¿Con boleto? ¿Con boleto? ¿Cómo te voy a invitar con boleto? Una vez entré ahí y me tuvieron que parar porque ya estaba... Ahí le va. A él. El lunes me dijiste tú, si no me habla el productor, no voy al programa. ¿Cierto o no es cierto? A mí me gusta ser organizado. No, si te estoy diciendo, te estoy invitando porque la gente no cree que somos hermanos. Pero ya hablamos, ya hablé con Rogelio y yo hace tres días. ¿Tú me lo pasaste? Sí te lo pasé, pero porque no creías tú que te estamos invitando. Oh, sí. Lo que pasa es que siempre en todos los programas del mundo siempre hay un productor, siempre toda la vida, y tú no eres productor de este programa. ¡Bravo! Bueno, yo ya hice la primera, o tengo más, que él haga hacia mí. Ahora, conozco a Chavana, conozco a Chavana, y aún así, si él me habla, él sabe que me tiene que hablar un productor para saber y checar la pauta cuándo voy a trabajar. ¡Correcto! Estoy de acuerdo. ¡Bravo! Yo soy así, soy medio... Yo siempre he sido así, ¿cierto o no es cierto? Y eso es lo que usted me dice siempre, ¿eh? Hay un productor. Hay un productor. Nosotros no nos manejamos. Y no nomás tú me lo has dicho. Estoy de acuerdo. Yo soy una persona que, no sé, soy muy espontáneo y soy muy estúpido para hacer las cosas y estoy de acuerdo. ¿No? Ok, yo ya hice la primera pregunta que le haga él hacia mí. ¿Qué es lo que más te disgusta de tu hermano? Que es muy presumido. ¿Dónde es? Si no tengo oro, no tengo plata, yo lo que quiero es que abra la piñata. ¿Presumido de qué, compadre? Yo te voy a preguntar. Presumidísisísimo. ¡Presumidísisísimo! ¡Ay, güey! ¡Ay, pero que diga! Todo, todo lo que hablas es puro presumido. ¿Tienes razón, Aldo? ¡Sí! Todos, mira, todos sabemos, Juanan, mis respetos, todos sabemos que eres el único luchador aquí en Monterrey que llena la arena y donde te presentes. Allá también en los sultanes también. Pero eres muy presumido, por eso no te lo reconocen aquí los compañeros. Bueno, es lo que piensas tú y me agrada que digas tú. No, y es lo que pensamos todos. Eres muy presumido. Sí, soy presumido, compadre. ¿De veras, de veras? Pero lo más que no se da cuenta. Sin embargo, yo digo que soy el mejor, pero nada más de América y Ruiz Cortines, nada más. No, yo siempre, es que hay un dicho que dice, siempre uno cuando se propone siempre tiene que ser el mejor. Yo cuando dije, voy a ser luchador y voy a llenar y todo México va a venir conmigo a luchar y todo México ha venido conmigo. Está bueno. ¿Ok? Siempre hay que proponerse un camino. Bueno, sin el intento no es posible el éxito. Yo lo intenté, me salen las cosas cada vez que yo pienso algo. Yo quiero ser artista, quiero cantar. Canté, compuse una canción de La Troca. No seas presumido, te lo estás diciendo. No seas presumido, espérate, no es presumido. Es que estoy orgulloso de mí y de Dios porque Dios me da las cosas muy fácilmente y le agradezco al Señor porque yo con Dios me acuesto, con Dios me levanto. Pero ya me dijiste que yo soy presumido, yo te lo acepto. O sea, estamos aquí, ese es el sillón. Pero no hablemos de Dios, Dios es humilde. Dios es humildad, es amor y es humilde. Tengo otra pregunta yo para ir. A ver, a ver, a ver, a ver. Cuando él se presenta en el Teatro Versalles, cuando te presentabas en el Teatro Versalles. Hace 10 años que no me presento, pero me presentes. Cuando te hayas presentado. A ver, a ver. Él se presenta, bueno, no, porque me tocó ir a dos o tres veces. No nomás en esa plaza que es de multimedia. Ahí va. Pero en una ocasión yo fui a verte porque no sé si tú a la lucha no vas a ser muy rara la vez. Y yo... Porque no me gusta que te golpeen. Ay, ay, mami. Así decía mi mamá. Se lo ha dicho. Se lo ha dicho. Conan, somos totalmente diferentes, pero llevamos la misma sangre afortunadamente. Somos muy diferentes. Pero si no quieres ver que me golpeen, pues ponte ahí a un lado. Porque soy caliente. ¿Qué tal si yo te necesito en un momento dado para que digan, hey, se están bañando con mi canal? Porque siempre lo hacen todos contra mí, ¿cierto o no cierto? Porque soy de sangre caliente. Soy de sangre caliente. Yo no creo que... Pues vétase. O sea, se meten ustedes al juego... En una ocasión tuve un problema con el cibernético en otra televisora. Entonces él le dijo al cibernético, ¿a quién le vas? ¿Y tú quién dijiste? A Conan. Y Conan, y el cibernético lo aventó, y él lo aventó y lo sentó en un sillón. Y ya no lo seguí porque se metió Fernando Lozano. Y luego el cibernético abusó de ti. Abusó de él. Lo agarró del pescuezo y te aventó. Se zarangoteó. Del cual me dijeron a ti. ¿Zarangoteó? Sí, lo zarangoteó. ¿Zarangoteó? ¿Zarangoteó? Para que me entiendas. Lo sacudió. Eso es zarangotear. Entonces, me dijeron... Espérame, Aldo. Me dijeron... Yo te espero, no estoy hablando. Espérame, tuvo un problema tu hermano en vivo, en otra televisora. Ahí está. Este cibernético golpea a conductor, que tú no eras el conductor, pero ahí está en las redes. Pero estaba de co-conductor. Ah, sí, estaba de co-conductor. Ah, sí, ya, ok. Entonces, ahorita ese video llevaban de 8 millones de personas. Se hizo viral. A mí me dijeron, oye, el cibernético acaba de golpear a tu hermano. Y me fui inmediatamente a esa televisora. Lo vi en... Tú mismo estabas. Lo vi ahí en la plazoleta. Agarré a uno a otro. Los zarangoteé. Y agarré al cibernético. Agarré al cibernético y le dije, con mi hermano, no te andes metiendo. Las broncas son conmigo. Si tú tienes algo que arreglar, arreglalo conmigo. Y si el cibernético me está viendo, sí, claro que me molesté. Y él sabe que yo me molesté. ¿Por qué? Porque te quiero. Porque eres mi sangre. Pero yo no la iba a librar una, porque no soy luchador. Y otra que lo vi, que no era de mi peso, mucho más adelante que yo. Yo no la iba a luchar. Le vi sus partes, hasta acá la traía, hasta acá la... Dije, la va a sacar y me va a pegar en la cara. Dije, yo ahí muere. Eso fue lo que te intimidó, entonces. ¿El cibernético? No, no, pues si está mamá. Te me va a tocar, no, no. Y está. Y es un gran luchador. Como yo digo, todos los de arriba, me encanta a mí luchar con los de arriba. Con los de abajo, no. Yo nunca he sido semifinal, siempre he sido estelar. Gracias a Dios. Pero me dolió mucho lo que hizo contigo. Sin embargo... Te agradezco, de veras, que me hayas ido ahí a defender. Ya está. Mira. No, no, yo no. Es que me están diciendo de arriba que no menciona la otra televisora, pero no la estoy mencionando. Yo no soy Adrián Marcelo, tranquilo. Yo no soy Adrián Marcelo. Yo no he hecho tantas maliciones. Tampoco. Aldo. También te quiero por estúpido, de veras. Aldo. Ya lo dije, ya... O sea, estamos hablando a calzón quitado. Ay, me dicen a mí, oye, sí es cierto que tú mordiste un perro. Así es, sí, tú muy buena. Lo que pasa es de... ¿Quieres que platique la historia de esa? ¿Platica de esa historia? Rapidita. Resulta que a Conan lo muerde un perro. Y cuando me ve y me dice, fastidioso. A mí me dicen fastidioso en toda la colonia y en las tres colonias de ahí. De Santa Fe, linda, viste, lo que tú quieras. Pues total es de que... Donde lo muerde el perro, me dice, pásale por favor por ahí. Porque me acaba de morder el perro que está aquí a un lado. Dije, estás loco, ¿cómo va a pasar? Pásale. Pásale. Le digo, está bueno, voy a pasar. Era un perro San Bernardo. Tenía... Era un barandal con unos rombos. Era de un vecino, una vecina. De una vecina. Y ese perro era un San Bernardo. Y donde saca la cabeza... Tú ibas caminando por ahí, por la banqueta. Y agarró la mano. Y sacaba la cabeza. Y donde yo... Dije, voy a pasar, con gusto. Porque tú sabes que a mí me gustaba... Tengo algo de lo que era contigo, me gustaba pelearme con los perros. Claro, yo te hacía pelear de chiquito. Y te daban una piega. Yo me peleaba con los perros. Y yo me metía cuando ibas perdiendo. Y donde paso yo por ahí... Espérame, déjame terminar un poco rápido la historia. O si no... No, no, yo te estoy diciendo que te caes. Habla tú nada más. Tú sigue, tú sigue. Entonces, donde yo paso, saca el perro la cabeza. Y donde saca... Saca la cabeza, Conan se le tira. Ahí mismo lo agarra. Y lo agarra. El perro estaba todo greñudo. Entonces, lo agarra así de arriba y le dijo... Y lo empiezo... Tú me mordiste. Ahora te voy a morder yo para que veas qué es lo que se siente. Y estaba el perro... Te voy a morder yo. Y lo empezó a morder Conan. Por la parte de arriba. Ay, granga. Y muérdele, y muérdele, y muérdele, y muérdele. Y luego de repente lo dejó de morder y le dije yo a Conan. Le dije, ¿por qué lo sueltas, baboso? Si ya lo traías. Dijo... Me estaba ahogando con los pelos. Lo que pasa es que traía lleno de pelos. Pero... Pero soltaba... Donde lo mordía, soltaba el perro, soltaba pedazos de carne con pelos. Y ahí no quedó. Entonces ya lo suelta y el perro se va para atrás. ¡Qué asco! Entonces empezó... Empezó Conan, se le metió al diablo y empezó a patearle la puerta y le decía, Doña María. Pues la vecina viene enojada y luego fue a hablar con mi mamá y le dije, primero me fue... Primero me mordió la mano y luego yo después le mordí la cabeza. ¡Vamos! Pero le gritaba... ¡Espérame, espérame! Es que esa tapa show, de veras, nomás que eres un estúpido, de veras. Te lo juro por Dios santo. Entonces le grita, le grita a Doña María, Doña María, saque a su perro que lo voy a matar. ¡Oh! Y Doña María le habló a la policía. Yo cuando estaba pequeño, era un niño, era un niño. Pero ya después el perro se educó porque ya cuando la persona que pasara... ¡Ya no me mordió, ya no ladraba! Y ya... ¡No, no, no! ¡Para atrás! ¡No, se hacía para atrás! Es más, hasta a mí ese amigo de él. En la secundaria a mí me pusieron de tres secundarias, junto con él. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Por estarlo defendiendo, porque siempre ha sido un baboso para pelear. ¡Por favor! ¿Sí o no? Bueno, no caímos al padre Severiano y luego en el salesiano. En ese pleito yo no perdí. No, no perdí. Perdóname, pero yo no perdí. ¿Seguro? ¿Segurísimo? Y en esa secundaria, los lunes... Ah, fíjate, por presumido y por mentiroso también, hijo de su... Espérame, ¿no perdiste la... No, no perdí. No perdí. ¿Qué me da vergüenza? No me da vergüenza. Es más, fueron... Y no debo de andar hablando de pleitos porque es un mal ejemplo, porque es imagen familiar. Peñitos, hombre, ellos saben que estábamos pequeños. Ajá. En la niñez, pues, obviamente uno tiene su niñez. Bueno, vamos a otra cosa. A ver. ¿Nos expulsaron de tres secundarias? Bueno, la tercera fuimos y caímos al padre Severiano. Es bien mentiroso. ¿Cuál es? No más de una. ¿Cuáles son las otras dos? A ver, dímelas. La... La... Eduardo Olivas. Sí. Sí. ¿Y luego? La secundaria de... ¿De cuál? De la Santa Fe. Ah, no. No, no, no. No es la Santa Fe. Es que es constituyente. Es el salesiano. No. De ahí no te expulsaron. Espérame, espérame, espérame. La de Eduardo Olivas. Ahí te va, ahí te va, ahí te va. Ya las tengo, ya las tengo. Ya las tengo. A ver, momento, momento. Aprovechando que me parezco la vías. A Eduardo Olivas. La del salesiano. No, la del salesiano. Espera, antes del salesiano. La del padre Severiano, que ahí no nos quisieron y no podemos hacer la secundaria, que está enfrente del salesiano. Pero ahí no nos aceptaron. No, ahí no nos aceptaron, pero nos mandaron al salesiano. Qué vergüenza, chavana, pero yo lo estoy corrigiendo. No, sí es. Espérame, ¿no estudiamos la secundaria en el salesiano? Toda la vida me he dicho. Sí, pero de ahí no nos corrieron. Ah, no, porque ahí terminamos. Te dije que estuvimos en tres secundarias. ¡Hurra! Llevas una. Son tres. Llevas una. ¿Faltan dos? Un Eduardo Olivas. A ver. Una, el padre Severiano y la otra, que no nos quisieron ahí y nos mandaron al salesiano, que eran puros padres. ¿Cierto? ¿Y de ahí no nos corrieron? De ahí no nos corrieron, claro. Yo estoy diciendo que estuvimos en tres secundarias. Porque ahí terminábamos también. ¿Y por qué nos corrían? ¿Y por qué no nos aceptaban? ¿Por qué? ¿Por pelionero? ¿Por qué más? ¿O por buenos? Bueno, no debemos de platicar esto, ¿verdad? Lo que pasa es que no podemos decir pelioneros. Podemos decir que no éramos dejados. Nunca fuimos dejados. Nunca, nunca. Jamás. Y eso es bueno. Y él terminó de luchador, ¿verdad? Pero yo no, yo no me respeto. Otra, otra pregunta que tengo. Cuando tú estabas ahí en el teatro, no me dejabas, este, decían, llegaba yo y él sentía como que lo interrumpía en el choque. Entonces, Conan y, ah, ya llegó mi carnal Conan. ¿Me subías, carnal? No te lo voy a decir aquí en televisión. Te voy a... Qué bueno que agarras ese tema. Yo te lo voy a decir. Qué bueno que agarras ese tema. Me subías y yo me subía, ah, ¿qué tal con...? Y empezaba que el guatifor y que la troca y esto, y estaban pidiendo. Nadie estaba pidiéndote, nadie, nadie. Ahí está. Mi gente es mi gente, mi gente nunca fue tu gente, perdóname que te diga. Déjalo él. Perdóname que te diga, pero no te pedían, no te pedían. Bueno, no me pedían nada. Vamos a ser un poco más claros. Yo llegaba, lo voy a poner como tú dices, para que veas que no van a estar de acuerdo. Yo llegaba, tú me subías, ¿verdad que sí me subías? Sí te subías. No hacía nada, nada. Dos, tres veces, sí, cantabas y lo hacías bien. No, no hacía nada. Así te lo estuve haciendo, lo estoy poniendo. En una ocasión trabajamos tú y yo. Espérame, espérame, Aldo. No hacía nada y me decía tú. Ya cuando empieza a tener un pie, ya no puede, ya son patadas de verdad. Bueno, Conan, ya bájate, ya bájate. Porque te dije yo, Conan, cuéntales un chiste y no sabías ni un chiste. Te defiendes con madre. Dijo, espera una vez, le dijo a la gente, espera una vez, tuve que entrar al quite yo. Espera una vez, pero yo lo que diga, pues, ¿qué me ponen a contar chistes? Yo no soy... No, estás diciendo que también eres el mejor comediante. No, no, pues acuérdate, otra. No, a mí no se me olvida todo lo que has hablado en el programa. Que este ventríloco que tengo aquí conmigo, que no me diga él el por qué me dijiste. Oye, vas a debutar como quediante, como comediante. Sí. ¿Cómo dijo? No me dijo usted que por qué no va a ir Aldo tu hermano. Porque me tocó trabajar en el Hotel Calión Chisemón Globa y tengo el contrato. Ay, mentiroso, me hubieras dicho otra cosa que te ibas a estar en el tío. Y te dije. ¿Y tú me dijiste? Veintiavo. Sí, voy a ir, fíjate, fíjate. Te voy a decir... No, no, no. Te voy a decir cómo... ¿Cómo fue? Porque él me contó una historia y yo, pues, en medio... Te voy a decir cómo hace las invitaciones, Conan. Y él sabe que lo quiero mucho como quiera. Échale. Voy a ir por ti de Las Greñas para llevarte allá a mi rancho. Y dice mi esposa, oye, te habló Conan. Le dije yo, sí, quiere que estemos, que le gustaría que estuviéramos tú y yo. Yo le tengo que cambiar todo, 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 todo el modo de Conan. Pero él sabe que yo estoy... Es más, he estado conviviendo con él. Y le hemos pasado muy bien con la gaviota y con mi ahijada, Missy. Muy bien. Lo que quieras. Tú dime lo que quieras, yo aquí te reviro. Ah, otra cosa que me tengas... A ver. ¿Otra cosa que te tenga que decir? No, nada. Al contrario, cosas buenas. Eres una persona muy exitosa en todo lo que haces. Ahora, el espejo de la hermandad. Ahora... El espejo. El espejo de la hermandad. Lo que más te agrada de tu hermano. Lo que más me agrada de mi hermano. Nada. Y Redamido va a poner la música de fondo. Claro que sí. Y el mandato. Bueno, primero que nada, yo... Yo sé que Conan es una persona que... No nada más por un amigo, sino por mí, él da la vida. O sea, siempre que yo me metí en problemas... Mi primer pleito fue por culpa de Conan que me dice... Peléate con uno de 15 años, teniendo yo 11. Había mucha diferencia. Le dije, me va a ganar. Peléate, Paz. Y oye, pues con uno de 110 kilos para 45 kilos que pesaba yo de niño. Y Conan ahí entró. Siempre que me metí en problemas yo... En una ocasión iba a perder la vida yo. Estábamos nosotros de cacería, andábamos con las uleras. Un día tantas cosas que hace Conan que se tira que de una montaña y que nada la presa y todo. Conan tiene la habilidad de a 20 metros. Decía a él, voy a volarle la cabeza a ese ensontle. Y se le ha volado a la cabeza. Tiene mucha, mucha puntería. Nosotros andábamos pescando, andábamos matando pájaros, obvio para comer también. Nos gustaba comer de todos los pájaros. En especial las tortolitas y las... Pero estábamos ahí y resulta que en Maseca aventaban el agua llena de masa. Y nosotros estábamos esperando. Había muchas peromas de monte y gororniz y todo. Y estábamos esperando que se juntaran una parvada grande. Y en ese momento yo me hundí y llevaba... Después de las rodillas yo ya andaba hundiéndome ya para... Era como un pantano. Un pantano, pero de masa, ¿verdad? De pura masa. Entonces empecé a gritar... Y en escandaloso. Toda la vida ya sé que vas a decir que siempre he sido muy goto y todo. ¿Qué he sido así? Bueno, y empecé... Escandaloso, por eso terminé de comediante. Entonces empecé a gritar... ¡Ah, me voy a morir! Por las películas que veíamos nosotros ya. Y luego me dice, Conan, ¿se puede? Claro. Dice, cállate el hocico o ahí te dejo. Y luego, cállate o ahí te dejo. Bueno, pues ahí te dejo y se va. Y yo bien desesperado empecé a gritar más. Y se acerca. Yo le decía que no se moviera y que no gritara porque entre más se mueve... Se hunde la mano. Como arena movediza. Te callas. Ya no estoy hablando. Me dio una horqueta. No, no. Yo pesaba. Yo siempre me iba más pesado que él. Entonces, Conan no pesaba más que algunos 35 kilos. Yo ya pesaba mis 50. Pues me da una horqueta así de mezquite, de madera. Y me empieza a jalonear. Vi que batalló y salí. Pero siempre que he estado yo en un problema, yo no dudo en contar con él. Esa es más que la verdad. Y sus errores, claro que tiene sus errores. Pero como tironero, como amigo, mis respetos. Y qué bueno que pienses así de mí porque en realidad sí me interesa a mí mucho la unión familiar. Y usted sabe y he llorado también diciéndole. Oye, pasa este que mi hermano no pudo ir. Y bueno, pues era la otra con él. Pues fíjate que fue otra más. ¿Y qué onda con él? Lo va a ir. No, tampoco. Tampoco fuiste. Pero eso vamos a dejarlo en paz. Ahora, yo vamos a decir los puntos buenos que tú tienes. Para mí, eres una persona muy importante en mi vida. Eres una persona muy talentosa. Para mí, eres uno de los mejores comediantes aquí en todo México. Incluso ya he hablado contigo y te lo he dicho personalmente. Que me agrada y me gusta mucho verte trabajar. A él le dicen los comediantes que haga puros chistes. Y yo le digo, no, Aldo, no seas tonto. Estás tonto. ¿Qué tienes? Si tú tienes esta capacidad de arremedar a Vicente Fernández, a Luis Miguel. Imitar. Imitar. Al Tri, a todos esos artistas, hazlo. No, es que ahorita ya son puros chistes. No, los chistes, haz una variedad porque ese talento que tú tienes no lo tienen los comediantes. Claro que un comediante te va a decir, haz puro chiste, haz puro chiste tú. Porque te quieren ver como ellos. No, tú, si a ti Dios te dio un talento, hazlo. Para mí es muy bueno. Yo lo quiero, como él dice, yo me atravieso por él ante todo. Gracias, muchas gracias. Te quiero mucho. Claro, yo tengo un lugar para reunirnos. Los invito y a veces pongo ahí los que quieran ir. Ahí está. Es un lugar muy bonito, agradable, con cerros enfrente, cerros a los lados, mirador. No soy presumido. Pero digo yo. No, 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 para nada. Eso no es presumido. Digo yo. Esa es una bendición. Espérame. Digo yo. Hoy es un lugar bien. Usted lo conoce. ¿Hasta qué hora nos hemos quedado hoy a jugar lotería? Dos de la mañana. Dos, tres de la mañana. Entonces, digo yo, a veces lloro a solas. Cuando se le acaba el dinero, pues ya nos corre. ¿Por qué mis hermanos no nos juntamos como nos juntábamos en la casa? Se le acaban los pesitos. Cuando nos juntábamos en la casa, cuando vivía mi mamá y mi papá, sí o no, estábamos los sábados y domingos, no fallábamos. ¿Por qué ellos mueren y por qué deshacer ese desaudito? Sí, yo te puedo decir, y yo mis respetos para la gaviota porque es mi comadre y qué bueno que no se equivocó en agarrarme de compadre. Pero cuando la reunión, cuando la reunión de en todas las familias, se empieza a deshacer los eslabones porque son cadenas. Los hermanos son cadenas. Cuando se empieza a deshacer la cadena, no es por uno. O sea, son por opiniones de la compañera que tenemos. O sea, que la otra no puede ver a la otra, que la otra tampoco. Tú sabes que mi vieja es estándar, mi esposa, mis respetos. Pero la otra no puede ver a la otra y la otra tampoco, y la otra más perra, y la otra más lo que tú quieras. ¿A qué le están diciendo perra? No. Tiene la perra. Un caballero no tiene memoria, por favor. No, es mejor que así lo dejes. No, 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 para qué. Quiero interrumpirlo. A ver, dime, dime, chabana. Porque aprovechando que estás aquí, comparte, por favor, tu comedia con todo el teleauditorio de Canal 6. Él es el mejor comediante de México, Aldo Show. ¡Venga! No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie, a nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie, a nadie alrededor. Porque no hay nada que mi piel resista. Porque no hay nada que yo pueda ver. No veo televisión ni la revista, porque no hay nada que yo pueda ver. Yo soy, yo soy de la cruz del sur. Soy el que cierra y el que apaga la luz. Yo soy de la cruz del sur. Aquí en el freeway. ¡Gracias! ¡Haldo Show! ¡Haldo Show! Oye, estoy... Chabana, pues ahora... Choconan, ya sabes que se te quiere lo que quieras, compadre, conmigo, ¿eh? Y gracias por darme esta oportunidad. Mira, yo perdí a dos hermanos y también él los perdió, obviamente. Yo los tenía tan cercas y siempre, sinceramente, señor Chabana, me daban ganas de abrazarlos y dejarlos. ¡Peso de gato! Y uno, espérate. ¡Peso de gato! Y uno no lo hace, uno no lo hace porque, pues somos hermanos y decir, espérate, Conan. Pues van a pensar que somos jotillos o algo, ¿no? No. O sea, yo el respeto para todos.